Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias. Y Hype prospera incluso con la ausencia de BTS. Hype la empresa que gestiona a BTS ha prosperado incluso con la ausencia del grupo. El 17 de abril las acciones de Hype cerraron en 260 mil wons, 197,11 dólares por acción, lo que representa un aumento del 0.39% con respecto al día de negociación anterior y marcó una tendencia alcista consecutiva de 10 días. También subió un máximo de 270 mil wons, 204,68 dólares por acción, un aumento del 4,25% con respecto al día de negociación anterior, alcanzando los niveles de precios antes de que BTS anunciara la suspensión de las actividades del grupo el 14 de junio del 2022. Si bien las acciones de entretenimiento han estado en general en aumento reciente, el ascenso de Hype no tiene rival. Jimin ha jugado un papel importante en el aumento del precio de las acciones de Hype. Jimin debutó en el número 1 de la lista principal de sencillos de Billboard en Estados Unidos, en el Hot 100, con su primer mini álbum Face y la canción principal Like Crazy, y entró en el segundo lugar en la lista principal de álbumes Billboard 200, haciendo historia para el K-Pop. El precio de las acciones de Hype subió 41,3% en los últimos 10 días hábiles posteriores a la clasificación Billboard Hot 100 de Jimin. En el sistema de sellos múltiples, varios artistas como TXT, New Jeans y Seventeen también consiguieron promociones exitosas. En el primer trimestre, Hype registró más de 8,9 millones de ventas de álbumes, según los datos de la lista Circle, alcanzando el nivel más alto incluso sin BTS. El mercado de valores pronosticó que las ventas y las ganancias operativas de Hype en el primer trimestre del año superarían las expectativas del mercado, con cifras estimadas aproximadamente de 470 mil millones de wands, 356,3 millones de dólares, y alrededor de 50 mil millones de wands, 37,9 millones de dólares, respectivamente. El investigador de Howan Investment and Securities, Palsu Young, explicó el desempeño del primer trimestre de Hype como el desempeño más alto de la historia, sin espacio para sentir las pausas de BTS. Las perspectivas del futuro de Hype son prometedoras, con impresionantes calendarios programados para el segundo trimestre. Estos incluyen el álbum en solitario y la gira mundial de Suga de BTS, el nuevo álbum de Seventeen y la reunión de fans en el Japan Dome, la gira mundial de TXT, Lee Serafim y el regreso de Piffin. Además, se espera el debut de grupos, incluidos el grupo de chicos de seis miembros, Boy Next Door, bajo Coz Entertainment, un sello afiliado dirigido por Zico, y un nuevo grupo de chicos bajo Pledis Entertainment, que pretende suceder a Seventeen. Además, se espera que el proyecto de debut del grupo femenino estadounidense, The Hype, se materialice en el segundo trimestre. También es destacable el crecimiento de Weevers, la plataforma de fandom de Hype, Kakao y Hype, antiguos rivales en la puja por la adquisición de Zem Entertainment, han llegado ahora a un acuerdo para colaborar en Weevers. Los cantantes de Zem también han anunciado planes para ingresar a Weevers en la segunda mitad del año. Junto con esto, se espera que los artistas estadounidenses y japoneses se unan a Weevers en el segundo trimestre. Las firmas de valores también han elevado sus precios objetivos para Hype en línea con la perspectiva positiva. Recientemente, KB Securities, precio objetivo de 295,000 Wons, Hyundai Motor Securities, precio objetivo de 300,000 Wons, HANA Securities, precio objetivo de 290,000 Wons, Hanwha Investment & Securities, precio objetivo de 330,000 Wons, NH Investment & Securities, precio objetivo de 310,000 Wons, y otros han aumentado sus precios objetivos para Hype. Y las estrellas de Singles Inferno, Kim Ji Jong y Kim Se-Jun, encontraron algo bastante perturbador en un hotel. Ellos viajaron recientemente a Japón y descubrieron algo en un hotel. Kim Ji Jong compartió un blog de viaje de él y Se-Jun a Osaka, Japón, en su canal de YouTube, Dex, y tuvo un comienzo caótico ya que no había verificado las regulaciones de vuelos al extranjero. Por lo tanto, tuvieron que posponer su vuelo para la tarde, ya que primero se les pidió que se hicieran la prueba del PCR. El caos no terminó ahí, también les tomó un poco de búsqueda encontrar su hotel una vez que llegaron a Japón. Cuando finalmente llegaron al vestíbulo del hotel, lucharon por comunicarse, ya que no sabían mucho japonés, entonces fueron ayudados por una aplicación de traducción. Se sorprendieron al descubrir que no pagas por la habitación en la recepción, más bien pagas en un kiosco en la propia habitación. Esta no fue la única máquina en la sala que sorprendió a Ji Jong y a Se-Jun. Después de pagar, Ji Jong y Se-Jun recorrieron su habitación de hotel, pero quedaron impresionantes con lo bueno que era el precio, ya que incluía muchas características interesantes. Había una característica que no esperaban. Descubrieron un juguete sexual. Jin Jong confesó que inicialmente pensó que era un secador de pelo, pero ciertamente no lo era. Lo más probable es que fuera un vibrador, también conocido como masajeador o dildo. Pero nunca antes habían visto uno en persona. Ambos se sorprendieron tanto al verlo que no pudieron evitar exclamar palabrotas. Se-Jun lo recogió con curiosidad, pero Ji Jong se horrorizó cuando casi tocó su almohada. No pongas eso en la almohada, ¿estás loco? ¿Quién Ji Jong? Teniendo en cuenta la ubicación del hotel, el juguete NSPW, solo una cama, un baño de lujo e incluso el kiosco en la habitación, es seguro decir que los amigos reservaron, accidentalmente, un hotel del amor. Y Armies notan una referencia nostálgica en la sesión de fotos de Suga. Hasta ahora han presentado tres portadas para Marie Claire con Suga, todas mostrando sus diferentes encantos, vestido con Valentino. Pero una imagen específica de varias sesiones de fotos con la revista está llamando la atención de ARMY, la imagen del adelanto publicada por la plataforma de comercio electrónico Aladdín. El motivo es que se destacó específicamente para los fans la ubicación en sí. Los ojos ansiosos de ARMY inmediatamente se dieron cuenta de que el lugar era familiar en la imagen y no es otro que Hackdon Park, donde BTS solía pasar mucho tiempo durante su era de novatos. Los propios miembros compartieron la importancia de este parque en la vida de BTS durante un episodio Terrum BTS. Estuvo ubicado al lado del antiguo edificio de Beat Hit Music y según ARMY y Jimin, los miembros visitaron este lugar con frecuencia por múltiples razones. A veces ARMY iba ahí para aliviar sus frustraciones. Sin duda los parques son bastante importantes, por eso tenemos que cuidarlos, pues te hacen reflexionar y estar más tranquilo después del estrés. Incluso posiblemente consiguieron mucha inspiración en este tipo de lugares. Mientras que a veces pasaron el rato en el parque hablando de sus vidas, también compartieron que practicaron la coreografía de Noh en la alfombra de arena cerca de los columpios. De hecho, en la sesión de fotos de Suga, son los columpios los que revelaron la ubicación a la mayoría de los fans, ya que podrían rastrearse fácilmente hasta el episodio Room BTS. Como si esto no fuera suficientemente nostálgico, el atuendo de Suga también trajo un recuerdo agridulce. No les tomó mucho darse cuenta que la combinación de la camiseta y la chaqueta de Valentino que usa en la imagen es la misma que Jin usó en la fiesta de escucha de Jack in the Box de J-Hope en julio. Durante las promociones de su nuevo álbum en solitario, D-Day, Suga nunca ha perdido la oportunidad de mencionar lo mucho que extraña estar con sus miembros. Ver cómo su sesión de fotos en solitario también contiene un recuerdo sentimental de sus primeros días como grupo ha hecho que los fans estén aún más seguros de que 2025 es un año que vale la pena esperar. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole clic aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!